Cualquier momento es bueno, la verdad es que cualquier momento te puedes permitir darte esa oportunidad de descubrirlo. Mucha gente me lo pregunta, es que necesito tener una pareja estable o necesito cierta edad. En realidad, mientras tú seas responsable de tu sexualidad y la puedas vivir, puedes ser kinky. Cualquier momento es bueno. Lo primero es que empecemos a identificar qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestros propios deseos. La verdad, muchas veces lo único que hace falta para que una fantasía se realice es comunicarlo. Entonces hay que compartirlo. En ese momento ya puedes empezar a vivir. Pero para esto, empieza a romper un poquito con la rutina. Sé original, da sorpresas, empieza a cambiar. Y la sorpresa puede ser que te puedas ayudar preparando el ambiente. Utiliza cualquier herramienta. Mira, puede ser muy sencillo un antifaz, una peluca, la lencería. Bueno, creo que esa fase importantísima de la seducción hay que darle el tiempo. Y sí es cierto que el sexo arrebatado y que ya no aguantas la pasión es increíble y le da una adrenalina única. Pero no hay nada más kinky que dar y recibir. Mira, si bien es cierto que los hombres son mucho más visuales que las mujeres, a nosotros también nos gusta ver formas y cuerpos estéticos. Eso también es importante. Pero a la mujer se le conquista por el oído. Las palabras, cómo realmente nos podemos sentir admiradas. El olfato yo creo que evoca cualquier momento y recuerdo. ¿A qué sabe mi pareja? ¿Cómo sabe cada uno de los besos? No abusen ni en la comida ni en la bebida porque entonces se van a perder las cosas más importantes. Pero es muy importante a lo que te sabe el momento. A través de un masaje, de consentir, de apapachar. La mujer es muy dada a hacer esto, pero disfrutamos mucho cuando nuestra pareja nos da un buen masaje, nos relaja. Mira, en realidad yo creo que todo lo que acabamos de ver se resume en algo muy sencillo. Tienes que aprender a ser original, a sorprender. Y de esta forma puedes hacer que todo se empiece a hacer realidad. Y para mí uno de los mejores tips es cambiar de escenarios. Cuando cambias el escenario, pues todo empieza a cambiar. Empieza a moverse las cuestiones de una manera diferente. La cama ya fue. Entonces sal de la habitación, escoger otros escenarios, la cocina, el comedor. ¿O qué mejor? En un loco hotel. En un loco hotel vas a encontrar el escenario ideal. Es el espacio que te va a permitir vivir todo el escenario romántico que tú estás buscando. Todo lo que acabamos de hablar es empezar a darle sentido a cada uno de los sentidos para estimular el órgano más importante que es el cerebro. Es tu imaginación. Hay que darle creatividad a todas las relaciones que estés llevando. Entonces de esta forma va a ser totalmente diferente. Así es que atrévete, toca, siente, provoca. ¡Hazte kinky!